Conecta Oportunidades es una nueva estrategia con la que Ecopetrol, desde un canal digital, logra que la comunidad acceda a ofertas laborales de aliados de Ecopetrol de manera virtual. Este sistema se implementa en los municipios del área de influencia de Ecopetrol en la región. Conecta Oportunidades es un canal informativo que ya podemos encontrar en la página www.conectoportunidades.com donde se pretende divulgar las oportunidades laborales en temas de mano de obra y de bienes y servicios que pueden estar saliendo a través de las postulaciones, por supuesto, de los aliados que tenemos estratégicos, de los contratistas que tiene Ecopetrol y que saca toda esta oferta. Es importante recalcar que no suple los canales oficiales como es la Plataforma Pública de Empleo, sino que es un canal informativo que llega de diferentes formas, llega de manera digital y de manera física. La divulgación de la información se hará a través de www.conectaoportunidades.com, al igual que de un canal de WhatsApp y una red de carteleras físicas. Conecta Oportunidades es un canal digital para divulgar las ofertas de mano de obra y bienes y servicios, que tengan las empresas aliadas de Ecopetrol en la Regional Central. Usted ingresa, diligencia su formato respectivo, persona natural o persona jurídica, y de acuerdo a su perfil sí le llegan unas ofertas a las que se pueden acceder a través de la Plataforma Pública de Empleo ya para hacer un proceso de postulación y de convocatoria y demás oficial. Y también hay otra buena noticia y es que también tenemos una divulgación de manera física. Esto también va a estar en las áreas de influencia de Ecopetrol, de la Regional Central del Magdalena Medio, en 26 municipios del Magdalena Medio. Entonces aquí tenemos en Santander, por ejemplo, a Barranca Bermeja, Puerto Huilche, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Río Negro, Betulia, Ucaramanga, entre otros. En Cesar tenemos a San Martín, a Río de Oro, Aguachica y San Alberto. En Antioquia tenemos entonces a Yondó, Puerto Nari, Puerto Triunfo. En Norte de Santander, La Esperanza, Tibú y Cúcuta. Boyacá, Puerto Boyacá. Y en Bolívar, a Cantagallo. Todas las postulaciones se realizarán por el Servicio Público de Empleo y su red de prestadores autorizados en la región. Actualmente, el sistema está en la fase de consolidación de la base de datos. Por lo tanto, todas las personas y empresarios locales interesados en recibir este tipo de información pueden inscribirse a través de la página web www.conectaoportunidades.com o mediante la línea oficial de WhatsApp 310-348-0079. Gracias por ver el video.